Tributo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y del Pueblo de Cuba a los soldados soviéticos caídos en nuestro país en el cumplimiento del deber. Al homenaje asistieron los embajadores de la Federación Rusa y Belarus, el ministro consejero encargado de negocios de Kazajstán, así como representantes del cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba y funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El gesto de recordación tuvo por contexto el aniversario 97 del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre. La educación, los servicios médicos gratuitos, la jornada laboral de ocho horas, la supresión de los privilegios de clase, la libertad de conciencia, la igualdad de los derechos civiles de hombres y mujeres fueron conquistados gracias a los eventos del 7 de noviembre de 1917. La Revolución Cubana fue posible porque mucho antes existió una Revolución Rusa de 1917. Sin la existencia de la Unión Soviética hubiese sido imposible la existencia de la Revolución Cubana. La Gran Revolución Socialista de Octubre fue unido en la historia de la humanidad. No por azar el comandante en jefe Fidel Castro Rus significó en una ocasión que el cañonazo del crucero Aurora no sólo anunció la conquista de su propia patria por los obreros y campesinos rusos, sino que alumbró el camino de la emancipación definitiva para todos los oprimidos y explotados del mundo. Un equipo de Trimagen y Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.